Entonces amigos y buena tarde, bendiciones para usted, perdón, para usted, perdón muchachos. Un poco malo la gripe. Así es. Entonces estamos en casa nuevamente doña, ¿no es su nombre? Roselia. Bueno, eh, doña Roselia pues nos mandó a llamar así, no sé qué onda va, porque me dijo, mira Nelly, no sé si, o sea, no llegó conmigo, llegó un, o el cuate, llegó con el mundito, llegó diciéndole que, y no se le pidió un favor porque vinieron a la casa va, que no sé qué estaba pasando va, entonces y llegaron a grabar, vinieron a grabar aquí va usted, entonces, este, yo no sé cuál realmente ha sido el motivo para que usted nos explique ahí detalladamente va, que pasó, que sucede, o que no podemos ayudar, o no sé pues, cuéntenos ahí, explíquenos. Pero la verdad el Eric, como le vuelve a explicar, allá viene la Navidad, va, y estamos un poco tristes, va, que no hay dinero para hacer los tamales, sí, él está trabajando, está yendo al cañal, pero el dinero no alcanza porque tenemos que comprar el maíz, lo que es, el vidrio, pero no alcanza el dinero y otra cosa es que le vuelve a decir que tal vez aquí miren usted que no tenemos la mesa, pero la mesa la tenemos abandonada, le cayó una pata bueno ella nos está invitando a la casa adentro, permiso pues, ella nos está invitando y entremos, se le cayó la pata si mire, que puchica, el ajeo lo botó, se le cayó la pata en mi mesa, hijo de la lancha ajá, y tal vez no yo, tal vez ellos miran allá, va afuera, como siempre esa mesa ya la tengo afuera, si puedes, tienes razón tal vez no lo miran, dirán ellos que hicieron con la mesa, es cierto, ajá, y no la miran afuera, entonces yo más quería que miraran la mesa donde está, ajá ah bueno, bueno, vamos a dar mucho calor aquí, bueno entonces, le quiero enseñar aña Miriam que aquí tengo mi licuadora doña Miriam? si, es que ella me mandó a la licuadora, ajá, le mandó, ajá, le mandó a la licuadora y, ¿quién la vino a dejar? ese, mi hermano japonés no, no, Luis, si, Wicho, ah Wicho, ah que bueno, que bueno, me alegro el licuador y, y las ropitas que mandó así, todos mis patojos, el calzado, todo eso, ah, si pues, que yo le alegro bastante aña Miriam, tal vez sí como, tal vez le digo rumores que dicen que yo lo vendí, ah, luego aquí está, ajá, sí, me contaron a mí que le digo rumores y usted lo había vendido, supuestamente? si hombre, y yo aquí lo tengo, estoy muy contento, a ver con mi licuadora que ella me mandaron si pues, como fue, como va a ser que yo lo voy a vender, va? si pues, no pues, ahí sí, sería mal también si era eso, va? si, regalo, su regalo va usted, no pues, que bueno, me alegro, le han ayudado, realmente me alegra bastante bastante, va, ok, pues eso quería yo que yo era el mal video, porque miren, aquí tengo mi licuadora tengo mi mesa, que ya le quedaron si, pues, se jodí un poquito, va? un poquito, va? si, todo lo material se acaba, usted hombre, se acaba uno, hagamos lo material, va? uno también se acaba, pero bueno, ten paciencia, bueno, entonces, amigos, estamos nuevamente en casa, aña Roselia no sé si alguno de ustedes se acuerdan, nosotros le ayudamos un poco a hacer esta casita e incluso muchas personas le ayudaron económicamente, le ayudaron con unas camitas y otras cosas más estas camas se las regalaron más, ¿se acuerdan? si, es cierto dos camas, los grandes, y yo no me acuerdo ni que más, pero bueno, muchas personas le ayudaron, verdad? mil gracias, una vez más, entonces acá, pues nuevamente estamos en casa de ella, ya que nos mandó a llamar pues, y especialmente nos está comentando de que había un mal rumor de que a ella, pues, le mandaron una licuadora pero, o sea, no conmigo, o con otras personas le lo mandaron, y según ella comenta, ya había rumor porque ella la había vendido, supuestamente, pero no es así, ahí la tiene, y bueno, por mí no es el problema quien sea la ayuda, es importante que lo tenga, usted lo conserve, es muy importante si, y por eso quería yo si, no, pues realmente me asustó, porque dije yo, puchica, quiero que llegue a mi casa, ah, por favor, llegue a mi casa quiero que me abran un video, entonces yo así me quedé como pensativo, y onda, que estará pasando no, era que, algún niño tan malo, tan enfermo, que quedara en cama, deja yo así gracias a Dios, luego todo si, gracias a Dios, no, cuando yo empecé, vi el gordito ahí, que onda, vos digo, ah, que bueno, vi otros niños ahí caminando ah, pues creo, por lo que veo, no, no, dije yo mente eso sí si, pues, no hombre, siempre es bueno, este, nuevamente bueno, yo no he venido ahorita todos los días, por motivo he estado muy ocupado también sí, es cierto he estado en otros asuntos, va usted, y a veces, así como usted, como muchas personas lo necesitan sí, ojo yo he estado afuera, yo he estado afuera dando las vueltas pero bueno, aquí estamos, salía mucho, mucho calor ahí qué calor ya sí, hombre, yo soy flaco, pero ni aún así no siento calor no, 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 está más fresco pega más el aire pega más el aire, está más fresco por acá ay, Roselia, no, hombre, realmente ya estamos casi cerca para la vida, va sí, hombre, ya estamos cerca y mira, mucha mire, usted, hay rumores que se dicen de que no va a cortar la luz, para que la gente obedece y otro que toque y le queda, pues, no sé mire, lo importante que estemos bien de salud y ahí para allá, que sea un candil, si hay que corta la luz muchas veces, un candil, estamos en la casa, pero estamos bien sí si, va a un chá, no cree usted de una candil ahí, pero estemos bien suficientes sí, la salud es importante bueno, acá a Roselia también nos dice que ella quiere, o sea, si alguno puede ayudarla en el sentido, ella quiere festejar unos tamales, o sus niños, o su familia, pues, ella quiere alguna ayuda en ese sentido, va entonces, si alguien tiene el corazón de ayudarla, pues, excelente, va que Dios le toque su mente a alguien, va por mí, no hay problema aquí solo Dios puede ayudar, va a tocar la mente de las personas sí, mire, pues, nosotros no está pidiendo gusto ni nada, la fuerza es voluntad, si alguien le toca su mente a ese señor, lo ayuda es cierto, mire, pues, nosotros, este, tenemos planes para esos días, va usted sí y decirle que voy a venir tal día, sería mentira yo sé que ahí estamos un poco ocupados, va pero demos el caso, y logramos tener un espacio a lo mejor, pues, a lo mejor podamos venir, o mucha sí tal vez hacemos unos tamalitos aquí o sea, yo, yo, personal, pues, eh, me propongo, puedo decirlo así, o sea sí tal vez ayudarle en algo acá, va pero, le digo de que sí, es el problema, ahorita andamos en vueltas, ahorita tenemos unos asuntos y realmente, o sea, me propongo, cuando usted dijo que quería una grabación y en la casa yo dije, puchita, pasó algo, 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 eh, algo grave, dije yo en mi mente, va y dice, para todos, muchachas, vamos allá, le dije, eh, está un poco fuerte la obra, pero vamos a echar una vuelta yo pensé que era a Geo, tal vez le pasó algo a Geo no, yo a los niños pensé también y como, me veo rumores que, cuentan que yo vendí mi licuadora, va por eso, doña Miriam nos lo mandó ah, yo bueno, yo bueno, a mí me alegra eso me mandó una caja que, nos mandó casada, todo lo que es ropa sí, pues a todos los niños, va ah, bueno, pero ellos no grabaron video, o no le mandaron video a ellos, eh no sé cómo hicieron ahí, pero sí tomaron el video aquí ¿qué canal, guapa? sí, sí ah, en el de Wincho sí oh, ahí sí saber, lo que yo decía, él trabaja aparte, yo soy amar sí, ahí sí lo sé, ahí sí no me meto, va, pero pero lo bueno, ahí está ahí está mi licuadora eso es lo bueno eso, bastante en Miriam sí, pues, bueno, pues ahí, señora Miriam nos ve ahí, pues bendiciendo para usted ahí, pues acá sí, como nos mira los del canal, por la verdad doña Roselia nos ha tomado confianza nosotros, nosotros estuvimos ahí trabajando varios meses anteriores ah, ah entonces, este, ella se, o sea, se preocupó también a la vez, va ah, sí porque, se siente uno algo feo eso, cuando le mira a vos bendito, es eso, y es mentira, uno se siente así, como que no, y fíjense, un regalo es un regalo, va, yo creo que, es algo de ellos, observarlo, pues, por muy pequeño, grande, cual sea el detalle, pues es un regalo muy bonito, va guardarlo, consertear, y sobre todo, querer, querer el regalo ella me ha mandado una presión a mi olla, a mi sartén ahí los tengo sí, pues lo estoy usando, porque me sirve ah, todo es servicial, mirete que todo le sirve ah, no, hombre, todo le sirve a uno, eso es cierto aquí, hace un palo de esposa quebrado, sirve para algo no, hombre, eso es cierto, todo es muy servicial es cierto, y los niños, ¿cómo está? calidad sí, está bien de salud, ajero ahí sí, ya no es pelón, eres pelú ay, era bien pelón, más pelón, pura bombita está gorda ajero, está gorda ajero está gorda ajero, está tan gordito qué bueno, me da gusto a todos, también, porque es muy importante la salud, por la familia es muy importante bueno, ya Roselia, realmente, pues, como le platico, vamos a ver cómo logramos tener un espacio y programar eso, porque realmente, a mí me sorpresa ahorita, en este momento, va gracias entonces, haremos todo lo posible, ¿muchas? sí, así es, es la mente de Dios es la mente de Dios, es la mente de Dios, toca a los mientes de las personas, el pastor y el pastor de Estados Unidos ¿Usted tiene algún número de lejos o no? ¿Quién? ¿Usted tiene algún número? ¿al menos alguno irá a ayudarla? y le eche la mano si, que le ayude, porque, eh, mi cabal ¿al vez le echa la mano a alguno? pues, bueno lo mejor es la de la guía, porque así es más directo ahora estamos muy ocupados el número de lejos el número de lejos el número es 32, 97, 94, 76 bueno, si alguno irá a echarle la mano a la señora cuando tan mal le soy mucha buena onda si no, pues también va bueno, entonces, nos dejamos ahí chicos adiós, bendiciones ¡Adiós!